De hecho le pones el 110% debajo del auto también porque emprendiste toda esta situación de generarte tu propio equipo y trabajas muchísimo para estar hoy en el TC. Sí, bueno, de hecho el Pato y él me cargaban porque dice, vos estás loco, dice, estaba armando un equipo. Y le digo, loco están ustedes, vos le hiciste una cameta para el Dakar. Lo cargaba el Pato porque el Pato había hecho una cameta para el Dakar y corré una vez al año. Yo me hice un auto de TC que corré 15 carreras al año. Y bueno, sí, la verdad que estamos poniéndole todo. Y bueno, también en la semana haciendo un poco de todo abajo del auto. Llegan los resultados, se están esforzando, yo sé, para eso. Has buscado por un lado, por el otro y cuesta, pero no bajás la guardia nunca. Está difícil, está competitivo el tuvema en cartera. Ahora arrancó la actividad y fuimos a probarlo otro día. Berra trabajó un poquito los motores, estamos tercero ahora en el entrenamiento. Son carreras de auto, digamos. Esto es como andar en bicicleta. Lo que pasa es que hoy tener el auto es difícil porque está muy costoso. Hay muchos elementos. Por ejemplo, una batería vale 5.000 dólares, pesa 8 kilos para clasificar. Y puede poner los pesos donde vos querés, los tienen varios. Y bueno, fíjate, el mejor ejemplo es Hamilton. El año pasado tenía el Mercedes, lo mataba todo. Hoy tiene un auto que no está competitivo y está atrás. Y bueno, y no se olvidó de manejar. Y en el caso de Leclerc lo mismo. Y en el caso de Guillermo también. Se subió ahora y estaba a dos décimas de Agustín. O sea, son carreras de auto. A seguir luchándola y a seguir disfrutando, como me dijiste recién. Bueno, muchas gracias, nos vemos.